Hola, buenos días. Yo me llamo James Olson de Reality Sales Training y bienvenidos a La Realidad de las Ventas. Hoy vamos a hablar de Cristobal Colón y por qué y cómo fue un gran vendedor. Entonces, Cristobal se encuentra en Portugal con su hermano a los 25 años. Cómo llegó ahí es otra historia. Entonces, se encuentra en Portugal, se casa con una mujer noble y empieza a promover su idea de ir, de viajar a Japón al este, yendo al oeste. La idea de que tenía Colón que el mundo era un globo, pues lo tenía bien, pero él pensaba que era más bien el tamaño de un fútbol americano, no como un baloncesto. Entonces, eso era su error y es otro asunto también. ¿Cómo fue un gran vendedor? Pues si llega a Portugal, empieza a promover su idea con los reyes portugales. No quieren. Hablan con él, pero no quieren. Entonces, ¿qué hace? Va a otro cliente. Va a los reyes españoles, Fernando Isabel. Va a ellos. Habla con ellos durante cinco años también. Cinco, siete años. Ah, está hablando con ellos. Ellos le escuchan. Le dicen que probablemente, que casi, que a lo mejor, pero no le dan un contrato. No le dan el dinero para hacer el viaje. Entonces, ¿qué hace? Se va otra vez. Ya. Isabel se da cuenta que se va a ir el Cristobal y le llama. Le dice, ok, le vamos a financiar. Entonces, esto, como parece muy sencillo, pero muchos vendedores llaman a clientes que no compran y sigan llamando en vez de ir a otro cliente. Muy sencillo, pero muchos no lo hacen. Cristobal Colón lo hizo y por su beneficio, ¿no? Entonces, de ahí, ¿qué hizo? Se hace sus viajes, muchos problemas, muchas cosas, pero para como un vendedor, dos cosas que a mí me chocó que tenía el Cristobal. Entonces, en el cuarto viaje, el cuarto naufragan en Jamaica. Están ahí los indios, pues, están ya hartos de los españoles y no les quieren dar comida. Entonces, Colón dice, mi Dios es más poderoso que el suyo y se lo voy a dar un ejemplo, una prueba. Entonces, como va a ser un eclipso del sol, Colón sabía cuándo iba a pasar y en ese momento pasó el eclipso y los indios tenían mucho miedo. De ahí, de ahí en entonces, dieron comida a los españoles. Otra cosa, estaban ahí, naufragados en Jamaica, iban a morir. Colón convenzó lo que hacemos nosotros los vendedores, convenzó a sus hombres de ir en canoe de Jamaica a Haití, que son 80 millas como, y de ahí, pues, hay una isla que se llama la isla Navassa, que está como tres cuartos del viaje. Se pararon ahí y de allí a Haití y salvaron a Colón y sus hombres. Entonces, así aprendemos que hay gente en el mundo, en la historia, que son vendedores igual que nosotros. Gracias por venir hoy y hasta nuestro próximo encuentro. Que me damos algo.